En unos días se cumplirán 10 años de nuestra primera conversación. Y lo digo así porque nuestra relación se basa en conversaciones. ¿Quién nos iba a decir aquella noche, mientras hablábamos en aquel banquito y tu familia nos espiaba, que íbamos a construir una vida juntos? Lo que más me gusta de nuestra pareja es que no somos una pareja, somos un equipo, el equipo RH. No nos agobiamos, vamos a nuestro ritmo y disfrutamos mucho. Lo importante es estar juntos y ver cada paso juntos. Nos entendemos sin hablar, nos complementamos y vamos juntos de la mano hacia el futuro. Mireia podría ser la definición de la mujer de tus sueños, porque no hay dos como ella. Mireia es generosa, muy atenta y con un corazón enorme. José siempre cuidará de ti, mirará por ti por encima de todo y sin pedir nada a cambio. Es un hombre atento, honesto, leal y transparente. A día de hoy nuestro hombre y nuestra mujer se han convertido en personas que desean unir sus corazones, que han descargado de amor durante todas sus vidas, para celebrar juntos el camino que les queda por recorrer. Gracias por recordarme cada día que la vida es maravillosa estando juntos. Gracias por ser mi compañero, mi coach y mi amigo y estar siempre en mi equipo. Prometo que siempre tendré cosas que contar y siempre tendré ganas de escuchar. Prometo amarte y respetarte y hacer que nuestros hijos crezcan en un hogar lleno de amor y confianza. Yo también tengo apuntado, prometo los abrazos de las mañanas, que maravilla, ¿no? Nos cargamos de energía y nos levantamos con un abrazo y estamos en un rato, que se aparte todo. Quiero decir que, bueno, esto al final va de votos, ¿no? Entonces yo voto por ti. No tiene fácil. Te elegí libremente hace 10 años, te vuelvo a elegir ahora. Prometo envejecer a tu lado y seguir diciéndote que eres la suerte de mi vida. Te amo. Te quiero muchísimo. Te quiero también.